Entonces vamos a hablar de ginecomastia, le puse ese subtítulo que dice allí cirujanos plásticos. Para ustedes que están la mayoría en un auditorio muy joven, entenderán que muchas veces la ginecomastia remitía a los cirujanos plásticos. A mí me tocó otra experiencia totalmente diferente y es que la mayoría de veces los pacientes de ginecomastia los trataban los cirujanos generales y presentaban a veces secuelas graves y problemas serios, por lo que fueron terminando la mayoría, por lo menos aquí en la práctica de la cirugía reconstructiva de Tuluá, terminó siendo bastante más del cirujano plástico que del cirujano general. La ginecomastia puede ser bastante frecuente dependiendo de los parámetros de evaluación que se hagan. Y en algunos casos pues es no solamente tolerada sino a veces hasta admirada y buscada como en estos luchadores. Dependiendo de qué tanto se defina como ginecomastia, es decir, qué tanto sea el tamaño y la molestia, se puede hablar desde una tercera hasta dos terceras partes de los hombres teniendo ginecomastia. Casi todos la ginecomastia es bilateral, lo que sí es claro es que hay un alto impacto psicológico y social que puede tener que ver mucho con la vida de los pacientes, en especial durante la adolescencia, puede ser causa de estrés, inclusive causa de suicidio. Definitivamente es extremadamente frecuente y es la patología más frecuente en los hombres. Este cuadro simplificado de Néter nos muestra aquí la glándula mamaria en esta esquinita como glándula mamaria masculina, del otro lado está la glándula mamaria femenina y nos muestra cómo esa glándulita puede estar afectada desde las hormonas del hipotálamo, las hormonas folículo estimulante y luteinizante, hormonas testiculares y en una serie de balances entre hormonas masculinas y hormonas femeninas, metabolismo hepático, glándulas suprarrenales, metabolismo a nivel de la grasa periférica, etc. que podrían de alguna manera llevarnos a producir una ginecomastia. Cualquier patología en cualquiera de estos niveles, sea que se produzca anormalmente, que se inhiba, que no se metabolice, que se generen enzimas que hagan que se metabolice, que falte un órgano, todo esto puede llevar a que se produzca ginecomastia en todo este intrincado mecanismo que conocen ustedes mucho más que yo. Una de las causas posibles de la ginecomastia son los tumores, tumores que pueden empezar por la hipófisis, por la tiroides, es frecuente o es mejor, no es raro que tumores de la misma glándula mamaria sean los que produzcan la ginecomastia. Tumores pulmonares, es claro que hay un síndrome paraneoplástico de los tumores del pulmón, del carcinoma del pulmón que puede producir ginecomastia. Tumores endocrinos, tumores del hígado, tumores testiculares, tumores suprarrenales, cualquier tipo de patología tumoral podría llegar a producir tumores. Fisiológicamente se dice que hay tres etapas claves en las que podemos tener ginecomastia. Entonces en las hormonas transplacentarias nos pueden producir en el neonato, en el adolescente fisiológicamente puede ocurrir y ya pues en la andropausia también de manera fisiológica se puede producir la ginecomastia. Hay muchas causas de ginecomastia, esta que les mencioné entonces ginecológica, la fisiológica, la ginecomastia endocrina que puede ser por hiperestregenismo o por disminución de la testosterona. Y ahí entonces imagínense todo lo que pueda pasar, tumores que producen estrógenos, tumores que producen una autrofina coriónica, tumores suprarrenales, etc. Pueden haber fallas en la producción de la testosterona como problemas congénitos, kinefelter, traumas, necrosis de los testículos, orquítese, etc. Puede haber hasta resistencia periférica a los andrógenos. Hay una serie de fármacos que pueden producir ginecomastia que ya los vamos a mirar, enfermedad renal crónica, HIV, antirretrovirales, esto se llama síndrome de realimentación, es el paciente que está gravemente enfermo y cuando empieza a recuperarse presenta una ginecomastia reactiva, el hipertiroidismo, el alcoholismo, los tóxicos como la marihuana, etc. Y en este cuadrito no está delimitado, pero yo creo que es una causa bastante frecuente en nuestro medio de ginecomastia verdadera y de pseudoginecomastia y es la obesidad. Son pacientes que deben tener algún trastorno periférico del metabolismo de sus hormonas testosterona y estrógenos y que después tienen acúmulo del tejido celular subcutáneo localizado en esa zona y que no va a producir ginecomastia. Es frecuente ver niños obesos con verdaderas ginecomastias. Dicen, y esto ahí es solamente para recordar un poquito de la fisiología, que podrían haber dos tipos de ginecomastia, una que tiene las hormonas gonadotrópicas altas y otra que las tiene bajitas. Entonces, las que tienen las hormonas gonadotrópicas bajas son aquellas, por ejemplo, el síndrome de Kalman o hay algunas displasias de la línea media en donde hay un defecto a nivel del hipotálamo y entonces no se van a producir las hormonas de la hipófisis anterior y estos pacientes hacen ginecomastia. Y hay otros que tienen problemas inherentes de los testículos, entonces como no tienen la retroalimentación al hipotálamo van a tener las gonadotrofinas elevadas. Esto sobre todo para entender de pronto un poquito cuando solicitemos algún examen de este tipo. Pero es muy claro entonces que si nos llega un paciente como este que tiene 21 años a la consulta y que no tiene vello axilar, que tiene unos genitales más bien relativamente poco desarrollados y como esta distribución ginecoide y con esta ginecomastia que además habla como un niño, si le pidiéramos estos trofinas van a estar disminuidas porque es un hipopituitarismo, es un pan hipopituitarismo, no es tan difícil de diagnosticar y nosotros como cirujanos tenemos que estar atentos. Esto es un caso de la vida real, un paciente que llega a consulta de cirugía plástica porque tiene esto, pero a uno le llama más la atención no porque tiene ginecomastia y no como por ese rasgo de infantilismo con 21 años y efectivamente entonces se trataba de un pan hipopituitarismo. Como un paciente como este que se presenta a consulta, este sí no es un caso propio, es un caso de la internet que tiene unos genitales hipoplásicos y pues también entonces posiblemente consulte por esa distribución digamos ginecoide de la grasa más la ginecomastia. En este caso entonces se trata de este cuadro típico en donde tiene una distribución del vello, del pelo, de la línea de implantación del cabello que no tienen barba, tienen ginecomastia y tienen genitales pequeños entonces se trata de un 47XXY o síndrome de Klinefelter por el cual podemos hacer muchísimo los cirujanos plásticos solicitando nuestras gonadotrofinas que en este caso están altas, recuerden entonces no hay estímulo testicular y no hay el feedback de las gonadotrofinas entonces por eso esto está tan alto y le podemos solicitar también el cariotipo. Medicamentos que produzcan ginecomastia a todos, entonces las hormonas, los antiandrógenos, algunos antibióticos, miren, ketoconazol, metronidazol, isoniazida, simetidina, omeprazol, quimioterapéuticos, metrotexate que está tan en boga y también algunos de los anticuerpos monoclonales se ha visto que pueden llegar a producir ginecomastia. Drogas cardiovasculares, entonces miren, captopril, diltiazol, verapamilo, la digitoxina, el minoxidil que utilizamos a veces para hacer crecer el pelo, agentes psicoactivos y muchas cosas como les decía ahora, antirretrovirales, la fenitoína, la metroclopramida, penicilamina, etcétera, la misma teofilina puede producir ginecomastia. Así pues entonces existen múltiples, múltiples factores que nos pueden llevar a producir una ginecomastia y a veces no es tan fácil determinar o ubicar un paciente en algún grupo de estos. Miren que aquí les puse otro y llaman ginecomastia laboral, ya enseguida les voy a mirar y finalmente se queda una cuarta parte sin el diagnóstico. Este por ejemplo es un paciente que ya está en su andropausia y que consulta por esas molestias del tamaño mamario. Es un trabajador del campo de aquí de la zona rural que llamamos un cortero de caña que se queja por las molestias que esto le produce y es un paciente que puede recibir beneficios del tratamiento como les voy a mostrar ahora de la ginecomastia. La que ya les mostré de los recién nacidos que puede ser tan exagerada como esta. Miren que este niño no tiene todavía ni siete días y tiene una ginecomastia severa que suele ser transitoria. Esta de la adolescencia que también se dice que puede ser transitoria pero que si tiene un grado de deformidad como este y además asociado a la obesidad infantil podemos nosotros ayudarle bastante, bastante, no solo con los cambios médicos de su vida sino también con la cirugía. Un tipo especial de ginecomastia que no he visto descrita es esta que si se ve por acá por nuestra tierra estoy seguro que la han visto ustedes en el hospital universitario y son los que se inyectan materiales aloplásticos con la idea de aumentar sus mamas con todos los problemas que eso conlleva a veces con nódulos que nos hacen sospechar patología tumoral. Estos pacientes a veces llegan a extremos como este es un paciente muy conocido en el servicio de urgencias que tiene repetidos ingresos por alogenosis por agudización de sus alogenosis en las mamas en los glúteos y él se produjo una automutilación de sus testículos una autocastración que hizo una sobreinfección produjo abscesos miren por aquí hay secuelas de abscesos este paciente yo lo he tratado varias veces por problemas relacionados con su figura corporal que él mismo se autoinflinque surge un examen que posiblemente nosotros conocemos mucho para las mujeres que es la mamografía de camisaje pero que en algunos de estos pacientes con alogenosis o pacientes con ginecomastia muy grandes sobre todo después de la quinta década de la vida nos puede servir que es la mamografía yo he tenido la sorpresa de que envío mamografías a pacientes masculinos y primero que todo se llevan la sorpresa en el servicio de rayos X donde alguna persona de técnico de allí dice que como así que le mandaron eso que eso no se hace y lo otro es de los auditores médicos que niegan ese servicio porque es en un hombre pero podría tener algún valor en especial en casos como estos donde hay una ginecomastia con cambios inflamatorios posiblemente debido a una alogenosis pero hay que descartar pues otras patologías estos son pacientes con cambios benignos es un paciente con una ginecomastia fisiológica de la andropausia por aquí tiene ganglios y demás tiene tejido mamario abundante pero en este caso pues la mamografía se hizo como tamizaje tamizaje ¿por qué? porque podemos ver cáncer de mama en hombres como este paciente que consulta por ginecomastia y tienes un tumor con una retracción aquí a nivel pariareolar que termina siendo un carcinoma mamario que requirió tratamiento busqué mucho anoche una imagen de un paciente que tuve de un sarcoma esto es una tumoración el sarcoma era en esta zona sin embargo este nos sirve de ejemplo un paciente que se presenta con una tumoración dura en la mama pues hay que descartar que sea una lesión tumoral manigna en este caso no es propiamente la mama pero sirve de ejemplo era un sarcoma se hizo una resección muy amplia se hicieron colgados locales para cubrir aquí las costillas y la y la clavícula y finalmente se hizo un injerto de piel se habla de cosas tan curiosas como esta esta es ginecomastia llamada ocupacional y es debida a este tipo de uso de aparatos continuamente que presionan aquí directamente la mama y producen esto esto es una descripción de cinco casos en Grecia y esto es una descripción de un caso con la misma etiología en Turquía Hablan hasta de esta cosa que me pareció supremamente curiosa y es en uno de estos tanatólogos las personas que preparan los cadáveres y dentro de un caso de ginecomastia en un tanatólogo dicen que debido a las cremas de esteroides y de estrógenos que utilizan para cambiar la apariencia de los cadáveres existe inclusive este concepto que se llama ginecomastia ambiental y entonces podría ser que se presenten brotes epidémicos de ginecomastia por ejemplo en personas que utilizan medicamentos o cremas por ejemplo para la calvicie que tengan estrógenos o que tengan minoxidilo o este tipo de cosas el uso inadvertido de estrógenos tópicos me llama mucho la atención por esto por ejemplo esta que se pueden adquirir los hombres estrógenos durante la actividad sexual normal con una mujer que utilice cremas de estrógenos genitales hombres que trabajen en fábricas de contraceptivos orales hombres que aspiren polvos de esteroides en fábricas y en farmacias pacientes que puedan tener contaminación por drogas como lesión acida algunas vitaminas estos que llaman isoflavonas o estrógenos o estrógenos de origen de origen vegetal o de origen animal inclusive aquello que parecía como un mito de que si ingerimos alimentos de animales o de plantas que han sido tratados con hormonas podemos entonces tener ginecomastia esto es lo que les decía de los fitoestrógenos miren la lavanda el té la marihuana la soya la leche de soya pues estos son una cosa que se llama fenotrin que se utiliza para los piojos que puede llegar a producir también ginecomastia es decir que la ginecomastia puede producirse y ha acompañado a la humanidad en múltiples aspectos este es un personaje muy famoso que se llama M1 que fue nada más ni nada menos que el arquitecto de la gran pirámide de Giza miren como casi 3000 años antes de Cristo y miren el grado de ginecomastia parece que era socialmente muy aceptada y se veía como un signo de bienestar de acuerdo a lo que refleja esta estatus en el por ahí en 650 aproximadamente Paul de Gina que era originario de Gina una isla griega fue un médico muy famoso que escribió un libro que se llama el Medical Compendium el Medical Compendium traducido pues al inglés es de siete libros y en el libro segundo habla entonces de cómo se debe tratar la ginecomastia porque produce múltiples problemas entonces dice que se debe hacer una incisión lunada yo supongo que es una incisión semicircular por la parte inferior de la mama y que por ahí se debe retirar todo el tejido mamario o graso como él describe y que si eso no es suficiente entonces se hace otra lunada al contrario o sea por el lado de arriba lo que nosotros llamamos hoy en día una excisión elíptica y dice que cierra esto con suturas pero que si por casualidad resecó mucho y es imposible cerrarlo entonces deja unos remedios para heridas frescas supongo que lo que nosotros llamamos hoy como una curación oclusiva para permitir un cierre por segunda intención llama la atención lo precoz de la era 650 después de Cristo y ya se realizaban este tipo de cirugías sin ningún antibiótico prácticamente con las suturas de la época imagino que eran muy primitivas y con elementos quirúrgicos muy muy básicos pero ya entonces comienza la verdadera historia de la ginecomastia y generalmente entonces a cargo de los cirujanos generales 1937 excisiones directas de distinto patrón 1941 excisiones directas 1942 campos miren excisiones como en una forma de S excisiones extramamarias incisiones intramamarias y finalmente en 1943 ya aparece Maliniak que es un cirujano plástico famosísimo en los Estados Unidos uno de los creadores de la sociedad americana de cirugía plástica una de las conferencias principales que presentan en los congresos americanos se llama la conferencia Maliniak Maliniak entonces ya habla de hacer incisiones que preserven la circulación de la mama hacer resecciones de piel etcétera como hace Webster que ya habla entonces de una incisión que es completamente periareolar Webster también es un cirujano plástico y entonces la cicatriz va a quedar en esta zona de acá miren este dibujo este es como hace la tracción de los tejidos a través de una incisión periareolar para sacarlos de allí esos tejidos glandulares por tracción y corte muy similar a lo que les voy a mostrar luego Webster entonces habla también de incisiones periareolares como habla Davidson que ya es el concepto de la incisión periareolar completa con un cierre muy parecido al que hacemos hoy en esas mastopexias con un doble round block y entonces por uno de estos lados hace la resección de los tejidos estamos hablando entonces ya cercano a los años 80 cirugía que todavía se realiza pero que puede dejar este tipo de cicatrices que a mi manera de ver son demasiado llamativas y que le dan un tamaño exagerado a esas areolas unas areolas que se ven muy grandes y me parece que no se ven bien para este paciente tratado de una ginecomastra en 1966 en 1966 Pitangui uno de los más emblemáticos cirujanos plásticos de Ibero Latinoamérica describió una técnica transareolar 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 es una incisión directamente dentro de la areola y por allí hacía resecciones de todos esos tejidos dejaba estos colgados y un cierre teniendo resultados bastante razonables como ven allí Simon o Simón es una de las descripciones uno de los artículos más famosos miren que no está haciendo nada nuevo está haciendo la misma incisión periareolar inferior y hace levanta los colgados cutáneos hace la resección solo que entonces esta clasificación ha perdurado mucho en el tiempo y la clasifica en uno dos y tres entonces en pequeña mediana y grande y la mediana la divide en la que tiene redundancia de piel y entonces hace ahí algunas modificaciones mire como él deja adrenes en su cirugía puesto que hace una gran disección allí uno de los aportes más grandes es este de Ilus que ya habla de hacer liposucción para la ginecomastia que vamos a ver que termina siendo una de las cosas más útiles en el tratamiento ¿cómo enfocamos entonces nosotros el paciente con ginecomastia? usualmente es un paciente que llega a consulta y es un paciente que llega sin ningún examen y esto a veces se nos vuelve una cosa demasiado compleja cuando nos ponemos a pensar en hormonas en síndromes y en cosas yo personalmente he revisado este tema con los internos y con los estudiantes de medicina y para ellos es una cosa bastante compleja porque se van a toda la fisiopatología y todo eso pero desde el punto de vista práctico y para ustedes como residentes y algunos de los internos que me están oyendo es bastante sencillo entonces si nosotros hacemos una adecuada anamnesis de nuestros pacientes un adecuado examen físico ya prácticamente estamos descartando casi todas las causas conocidas de la ginecomastra entonces vemos el paciente vemos su edad le preguntamos qué medicamentos qué tóxicos consume si tiene hijos si no tiene hijos y en el examen físico vemos su apariencia general si es una apariencia verdaderamente masculina si tiene fenotipo masculino si tiene genital en masculino si tiene tumores en la mama si tiene tumores en la axila si tiene tumores en la tiroides si ve bien si tiene escotomas si tiene una sospecha de un tumor pituitario si tiene una sospecha de un tumor pulmonar de un tumor hepático etcétera finalmente entonces al terminar la consulta ya nosotros debemos estar completamente orientados de qué es lo que tiene el paciente como este que viene a consulta conmigo y viene por ginecomastia pero cuando yo le pido que se exprima las mamas le sale una franca franca galactorrea este paciente finalmente tenía un prolactinoma y requirió otro tratamiento que fue un tratamiento médico y en este caso particular no hicimos ninguna cirugía este es el paciente que vino además tiene pues una lipodistrofia marcada por acá este paciente no lo interviene quirúrgicamente como me llega en este otro tipo de pacientes no es infrecuente que lleguen a consulta estos pacientes porque viene por ginecomastia cuando lo interrogas entonces un paciente que está en hemodiálisis tiene insuficiencia renal crónica tiene unas grandes comorbilidades aquí está toda la fístula arteriovanosa obviamente entonces este paciente a pesar de su ginecomastia marcada no es un paciente para tratamiento quirúrgico el tratamiento médico la mayoría de veces termina siendo inefectivo en cuanto a reversión de la ginecomastia esto lo digo yo desde el punto de vista de cirujano y es una posible visión sesgada de lo que es la visión de la ginecomastia pero la mayoría de pacientes con tratamiento médico con esperar no se van a resolver persiste la deformidad por eso creo yo que la cirugía además de todo lo otro pues obviamente hay que suspenderle los medicamentos tratarle el tumor que tenga o darle los tratamientos hormonales que sean necesarios pero la cirugía sigue siendo entonces una herramienta básica en el tratamiento de estos pacientes de ginecomastia hay múltiples clasificaciones para orientar al tratamiento una de las más conocidas es esa de Simon miren este artículo de unos americanos que revisan 1012 artículos con respecto a ginecomastia y toman 11 artículos para hacer una clasificación final dentro de estas toman una clasificación muy práctica que es la de Córdoba otra de Rorich este artículo de Rorich les recomiendo que le den una leidita aquí está el de Simon están los artículos más antiguos de Webster y demás y finalmente ellos terminan haciendo la panacea es decir hicieron la conclusión de cómo es que se debe clasificar la ginecomastia y sin embargo me parece que no es práctica ellos hablan entonces del peso de la de la ginecomastia de si tiene o no tiene tosis y si tiene o no tiene redundancia de piel y de acuerdo a eso hacen una serie de clasificaciones que llaman 1, 2, 3 1A, 1B o sea muy poco práctico porque en la vida real uno no sabe antes de resecar una ginecomastia si tiene 250 o si tiene 500 o si tiene más de 500 entonces yo creo que no es de mucha utilidad para mí de más utilidad de esto de una persona que admiro mucho que es el doctor Lázaro Cárdenas de México que clasifica directamente la ginecomastia en estos cinco tipos que es de mucha mucha utilidad pónganle atención entonces la ginecomastia con exceso de tejido graso tratamiento liposucción ¿listo? paciente con exceso de tejido grandular tratamiento resección de la glándula paciente que tiene exceso de las dos entonces le hace las dos cosas paciente que tiene además de lo anterior exceso de piel entonces si es mínima entonces le hace los mismos tratamientos anteriores y no reseca piel si es moderada podría considerar la resección que él llama periareolar ¿sí? y si es muy grave pues entonces ya habla de o estadiar el procedimiento o hacer una resección completa como si fuera una mastectomía con resección cutánea como hace también en otro tipo de pacientes que es el quinto grupo de pacientes que él trata bastante que son los pacientes con seno femenino o pacientes que están buscando la masculinización o cirugía transgénero de mujer a hombre yo les voy a mostrar una experiencia que he tenido en tratar cerca de 120 pacientes con ginecomastia pero de esos grados en los que no hay exceso de piel es decir en esta experiencia no les voy a mostrar ninguna técnica de resección de piel la mayoría de nuestros pacientes están de 12 miren 12 12 ¿sí? hasta 64 años hay casos secundarios y hay casos que están relacionados únicamente con cirugía del contorno corporal entonces lo que les decía los pacientes de lipomastia entonces se tratan con liposucción los pacientes que tienen una verdadera ginecomastia pueden tener grasa entonces se hace resección por tracción más liposucción pacientes que tienen aumentado el tamaño de la areola y pezón entonces un aporte personal que no he encontrado es la resección de tejido areolar y la resección de propio pezón es una técnica que les voy a mostrar enseguida que hago relativamente de manera frecuente obviamente acompaña de resección glandular y de liposucción y los pacientes que tienen exceso de piel que ya ustedes saben que no les voy a incluir acá sin embargo si miráramos devolvamos si miráramos un corte transversal algunos pacientes de estos de exceso de piel podrían tratarse únicamente con estas tres cositas es decir resección de piel areolar resección glandular y resección de piel y resección de grasa y esperar a ver qué pasa a ver si es necesario retirar o no retirar luego piel depende de donde uno clasifique el paciente pues será el tipo de tratamiento que le da este es un artículo una revista muy seria es un paciente que no tiene un exceso de piel franca sin embargo miren le dan un tratamiento como si fuera un exceso de piel y dejan este tipo de cicatrices que me parece que no se ve muy bien inclusive me da la duda de que pronto no estén ni siquiera vitales esas areolas aquí en este caso nosotros entonces la mayoría de pacientes le hicimos esa técnica combinada de liposucción y resección por tracción que fueron 90 de los 117 pacientes en algunos hicimos resección de la areola 15 pacientes y en un grupo muy pequeñito de 11 pacientes hicimos solamente liposucción lo que les decía pueden haber algunos pacientes les voy a mostrar alguno que tiene exceso de piel que se trató solamente así y obtuvo algún beneficio este es el caso inicial del paciente típico que consulta para contorno corporal que no tiene nada de tejido glandular aquí y que se trata con liposucción la incisión la hago aquí puro en la areola y hago otra incisión en el área por fuera de la unidad estética de la mama utilizo este tipo de cánulas que es una cánula de 3 milímetros y tiene un orificio en la punta que la hace como más cortante y más agresiva y me permite hacer una muy buena liposucción un puerto acá otro puerto acá infiltración tumesc y casi siempre casi siempre yo diría que muy cercano al 100% de las veces aunque no haya una ginecomastia evidente en el otro lado yo hago el procedimiento bilateral bilateral ¿por qué? porque cuando yo retire una ginecomastia grande aquí inmediatamente se me hace evidente una asimetría en el otro lado entonces usualmente la técnica es bilateral utilizo anestesia general infiltración tumescente las dos incisiones que les mostré la cánula que les mostré la liposucción es una liposucción terminal de toda la mama y esa liposucción me va a permitir no tanto retirar tejido como permitirme un desprendimiento de los tabiques del tejido mamario que haya como adelgazarlo y volverlo más fácil de resecar y entonces pasamos al segundo grupo de pacientes que es el paciente que tiene ya una ginecomastia verdadera con tejido glandular entonces hacemos la misma liposucción y por esos mismos orificios por el de la mama y por el de acá hacemos resección de cantidades que a veces son sorprendentes de tejido mamario a veces resecamos 200 centímetros cúbicos inclusive hasta 250 llegaba a resecar en una sola mama en un paciente a través de incisiones muy pequeñas como les voy a mostrar este método ha sido ampliamente descrito previamente ya les mostré desde por allá desde los años cuarenta y tantos pero aquí está como revisado por Morselli en donde él habla de este método de pull throw que es como una tracción solo que esta vez la hace desde la axila y desde el pliegue inframario para retirar los tejidos mamarios como ustedes ven aquí obteniendo resultados bastante razonables en sus pacientes produce como una tracción que se lleva el pezón hacia allá y lo va cortando por pedacitos y lo retira lo que yo hago entonces aparte de la liposucción es esa excisión por tracción pero la excisión por tracción la hago directamente por la areola por una incisión pequeña que es la incisión de liposucción ahorita van a ver en algún video como es que se retira las maniobras de tracción son muy fuertes utilizo una pinzita de Rochester y voy haciendo unos cortes escarlonados como en espiral que me permiten retirar de manera completa todos esos tejidos sin necesidad de ampliar la incisión sin salir en ningún caso por fuera del tejido areolar podemos retirar cantidades enormes de tejidos miren este es un corte espiroideo 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 de todos esos tejidos por tracción esta es la canulita aquella que les decía la cabeza del paciente está de este lado aquí y por dos puertos podemos retirar todo esto y procedimiento bilateral como ven la mayoría de veces esto también está descrito lo llaman como pelando una naranja y hay otros métodos que ustedes pudieran entender que son resecar esos tejidos como dividir en pedacitos jalarlo sacarlo por pedazos etcétera luego de que ya hemos retirado todos estos tejidos tocamos muy bien vemos que tenga un espesor uniforme todo el área mamaria yo trato desde el segundo espacio hasta por abajo del pie quinto mamario desde la línea axilar anterior hasta la línea media y palpo todo eso para ver que no haya nódulos adicionales si hay nódulos adicionales realizo más tracción y más resección al finalizar la cirugía no dejo drenes no dejo ningún tipo de sutura especial solamente un vendaje compresivo suave a veces un vendaje elástico no utilizo nunca electrovisturín no hay por dónde utilizarlo no hay manera de hacer hemostasia entonces no se hace hemostasia normalmente entonces esta es una mama que ya está tratada y esta todavía está pendiente de tratar miren la diferencia el grado de adelgazamiento que dejamos y con un vendaje tan simple como este que está en todos los hospitales podemos tener resultados el tercer grupo entonces de los pacientes que ya tienen una areola muy grande sí qué hacer ahí esto no está descrito a mí se me ocurre que yo podía retirar parte de ese tejido areolar por ejemplo haciendo una incisión así y haciendo un cierre en jareta o haciendo otro tipo de incisiones que me permitan retirar cantidades diferentes de tejido areolar no crean no crean que es infrecuente pero los pacientes solicitan muchas veces que se les retire esa areola o que se les retire el pezón en especial pacientes deportistas que sienten molestias tienen mucha sensibilidad y ellos quieren o prefieren una cicatriz intraareolar o prefieren una areola plana sin ningún pezón y a esos pacientes entonces los que les voy a mostrar aquí enseguida tipo de resecciones cierres allí con jaretas de distinto tipo para poder hacer grandes resecciones de tejidos como esta haciendo unos cierres que queda dudoso que esto vaya a funcionar pues ya ahorita les voy a mostrar este caso casos como este de nuevo vuelvo y les muestro yo pienso que este paciente está mal ubicado en el grupo de tratamiento y termina con una cicatriz que no tenía por qué haber tenido acá y acá es más como para una mastopexia que para una verdadera ginecomastia yo creo que no es un buen tratamiento yo creo en cambio que esta resección intraareolar si le sirve mucho a los pacientes y si bien esto se ve así rarito y como deprimido como umbilicado en un principio observen que hay una franca mejoría en este paciente que no es el mejor caso porque todavía sigue siendo una mama muy rarita aquí pero si ustedes miran con el tiempo esto va mejorando y miren cómo esa cicatriz intraareolar que al principio me pareció fea y termina siendo bastante aceptable y esta es la otra cicatriz por aquí por fuera la unidad estética mamaria que es prácticamente no visible y finalmente termina siendo un caso muy razonable esto ya se los mostré entonces pacientes que se puede no solo hacer retiro de grasa sino también injertos de grasa en distintas áreas corporales para tener el resultado razonable por tradición ya les dije entonces esto en nuestro medio lo hacía el cirujano general ya no más ellos mismos me envían los pacientes ellos todo lo que pueden hacer es una resección muy limitada entonces hace una resección aquí retroareolar que termina en esta deformidad deprimida con una cicatriz inaceptable con una ginecomastia residual en el otro lado es la técnica que aprendieron nosotros podemos hacer una resección más amplia con una incisión más pequeña con menos irregularidades entonces yo creo que vale la pena que nosotros seamos quienes nos enfrentemos a estos casos de ginecomastia muchos pacientes tratados por cirugía general miren esta cicatriz deprimida umbilcada con una ginecomastia residual en el otro lado un paciente completamente insatisfecho y que se dirá de este que la incisión no es ni siquiera areolar no periareolar con un queloide este le dejaron drenaje además en el otro lado y el resultado muy poco satisfactorio incisiones periareolares con resecciones ahí que dejan ese tipo de cicatrices retraídas miren eso porque no se puede hacer desde el punto de vista de cirugano general el tratamiento de toda la unidad estética se limitan básicamente a la región retroareolar y por esas incisiones que terminan dejando resultados que no son satisfactorios a veces esos pacientes entonces miren este es otro de esos tiene unas cicatrices inestéticas vamos a tratar de hacer unas areolitas allí con lo que queda pero a tratar de mejorar esto desafortunadamente no tengo un seguimiento a largo plazo pero este seguramente será un buen que mejoró la cicatriz y que se le mejora además el contorno con el concepto de cirujano que está tratada de esta cicatriz incluso en la tecla y por abajo ¿sí? ¿Hola? ¿Hola? el profe se puso lento su conexión exacto por eso le estoy preguntando entonces ¿puedo repetir aquí o quedó ahí claro? si puede repetirlo de la última diapositiva que no se entendió bien este paciente tiene secuelas de tratamiento por el cirujano general y entonces quedó con una ginecomastia residual y con cicatrices muy invisibles en las areolas y deprimidas hicimos una revisión de las cicatrices y una liposucción de toda el área de la unidad estética mamaria que entonces será toda esta zona hasta la línea axilar anterior y por abajo del pliegue inflamario toda completica la liposucción de esa zona entonces nos va a permitir que esto mejore de manera sustancial este es un colega operado por otro colega con solo liposucción y viene y me dice me da pena con el colega pero mira Pacho mírame esto y a ver porque es que yo antes no sentía pero ya siento es una masa allí y le hicieron liposucción y entonces pues yo le dije pues yo te vuelvo a hacer otra liposucción a ver qué hacemos y te hago esta técnica de tracción y miren lo que había allá había en realidad una gran cantidad de tejido glandular que no se resecó y que se hizo más visible porque se le retiró la grasa y esto puede pasarnos a nosotros como ciudadanos plásticos en realidad este paciente mejoró bastante haciéndole una liposucción más agresiva de toda la zona y el retiro de todos sus tejidos es un paciente que está muy satisfecho es un paciente andropáusico colega que mejora bastante y está muy contento de poder mostrar su pecho así nos dijeron siempre que estos pacientes adolescentes revertían y que debemos esperar a que tenga la mayoría de edad para operarlos pero yo creo que un paciente con un grado de deformidad como esta es un paciente que hay que ayudarle y hay que hacerle algo así tenga 12 años yo creo que no hay que esperar ni un año ni hay que esperar hasta los 18 años ni mucho menos para operarlo yo creo que esto es casi que una verdadera emergencia psiquiátrica aparte de eso si lo operamos así posiblemente va a haber menos exceso de piel durante el crecimiento durante su acumulación de grasa durante su adolescencia y seguramente va a estar mejor entonces este es el paciente la cabeza del paciente está aquí abajo aquí está la cabeza del paciente la cabeza sigue estando acá ya hicimos liposucción y resección como les mostré allí estoy repasando la mama derecha en este caso recuerden que estamos viendo desde la cabeza del paciente miren la cantidad de tejidos que salió de esa mama esta es la otra mama entonces hacemos liposucción que no tiene o sea si tiene la finalidad de retirar tejidos pero tiene más la finalidad de ablandar el tejido glandular y miren como entonces una incisión directa allí en la areola esta vez vamos a retirar un pedacito de areola pequeño y vamos con esos cortes escalonados por una incisión muy pequeña muy pequeña no se sale de la areola por esa incisión miren como vamos retirando gran cantidad de tejidos repasamos más liposucción tocamos nódulos y entonces volvemos a meter nuestra pinzita allí y una pinza de roche este seguramente y vamos a producir más cortes escalonados y miren retiramos cerca de 200 gramos por lado y retiramos aquí 850 900 centímetros de los cuales por ahí 700 son de grasa es decir terminamos retirando como casi 500 centímetros de cada mama por estas dos pequeñas incisiones y pasamos de tener esto a tener esto en un paciente de 12 o de 13 años y yo creo que hicimos un muy muy buen efecto terapéutico no solo en la parte psicológica de ese paciente sino en todos su aspecto corporal pongo esta foto para que vean que es un caso completamente prepúder es el mismo paciente tiene un fenotipo masculino normal y este es el tipo de resultados que se pueden tener un poquito de exceso de piel pero bastante bueno lo mismo este paciente más joven 12 resecciones grandes resultados bastante razonables si el paciente no tiene grasa igual le hacemos la paso de la cánula aunque no retiremos grasa pero si para pasar varias veces por este tejido y poderlo sacar por estas incisiones pequeñas que dejan cicatrices intraareolares que son muy buenas las resecciones areolares pueden ser solo del pezoncito o pueden ser más grandes que dejan resultados de nuevo bastante razonables resecciones areolares más grandes como las que le mostré ahora que dejan cicatrices intraareolares dejan ausencia de pezón dejan unas areolas planas pero más masculinas y definitivamente es mucho mejor esto es casi una mama tuberosa o es una mama tuberosa masculina y este es el resultado miren que hay una cicatriz pero es una cicatriz intraareolar y es bastante razonable para este paciente resecciones más grandes que nos permiten hacer entonces un cierre en bolsa de tabaco aquí directamente tomamos una gran cantidad de tejidos hacemos el cierre en bolsa de tabaco ahorita miramos esa foto otro más con resecciones grandes y miren cómo esa cicatriz termina siendo bastante razonable en este paciente pues con una cicatriación favorable obviamente hay ausencia del pezón pero se ha resuelto el caso y el paciente se siente muy satisfecho los casos que en teoría son unilaterales son usualmente pacientes que yo convierto a bilaterales ¿por qué? porque si trato solamente esta mama pues entonces termino después con un caso allí que se ve como anormal normalmente tratamiento bilateral aunque no sea muy evidente en el otro lado en cuanto a esto se ha escrito muchísimo ya ustedes podrán tomar la decisión con respecto a lo que yo les estoy mostrando y si quieren adquirir alguna tecnología para tratar la ginecomastia bienvenidos por ejemplo se puede resecar con endoscopio sin embargo pues la resección con endoscopio deja una gran cavidad allí sin certos que usualmente puede requerir drenajes y puede dejar más necrosis de piel pueden tener cánulas especializadas pueden tener láser si se quiere para hacer la resección de la ginecomastia yo pensaba yo pensaba que el láser no producía ningún tipo de quimos sin embargo miren este es un reporte de láser lipólisis para hacer ginecomastia y pues es bastante parecido o más traumático que los casos que yo les mostré se puede hacer con técnicas motorizadas como esto que es un un afeitador de cartílago y uno pues entonces simplemente por ese movimiento rotatorio de este aparato va licuando todo lo de adentro y lo va sacando pero no me quiero imaginar el estado de despegamiento de estos tejidos y el grado de compromiso posible vascular que queda después de hacer una resección agresiva como esta que me parece que no es no es del caso aparte que se necesita la aparatología este es el tipo de resultados que ellos muestran bastante buenos sin embargo pues me parece un poco riesgoso hay tecnologías que están yendo hacia que la piel se encoja como este que se llama el RFAL que es una radiofrecuencia interna y externa que es bipolar que calienta el tejido entonces esta cánula está haciendo liposucción y sirve de electrodo allá adentro para que entre este de adentro y este otro se produzca una radiofrecuencia que va a producir un calentamiento de los tejidos y esto supuestamente pues va a producir una posibilidad de que se retraiga igual tiene que hacer resección de los tejidos por vía periareolar para tener buenos resultados el plasma uno de los estados de la materia también ha sido utilizado con esta tecnología de renuvio supuestamente para tratar la ginecomastra y evitar la resección de piel miren la posición de estas cicatrices esta cicatriz que haría mejor por acá laterales que acá cicatrices aquí también que son poco visibles esto es lo que ellos muestran los del renuvio que se produce un efecto de contracción de la piel eso se puede medir por programas y entonces hay retracción de la piel periareolar y esto hace que sea efectivo en este sentido recuerdan esta fotografía de André Auerzbal es el los puntos de acolchado externo para la cirugía de ritidoplastia que él utiliza no solo en ritidoplastia sino en lo que llama cirugía plástica y él lo describe como de mucha utilidad para prevenir el hematoma pero también tiene un efecto importante que es la redistribución de la piel miren como este exceso de piel tan grande que hay acá holgante termina adaptándose muy bien a un perfil un contorno perfecto cérvico-facial y él mismo en el año 2012 lo describe como de utilidad en el tratamiento de la ginecomastia en especial de estas zonas laterales obviamente pues esto es un tratamiento de una ginecomastia pero miren esto esto es 2020 y esto lo llaman nuevo tengan mucho cuidado ustedes jóvenes nuevos cuando escriban un artículo de decir que es nuevo o no en el último número de esta del estetic plastic surgery ya hay dos reclamos con respecto a este artículo diciendo que por qué lo llaman nuevo si eso estaba descrito previamente sin embargo no parece como muy entusiasmador cuando uno ve esta fotografía de que sea una técnica de utilidad cuando las complicaciones de hematoma en el paciente de ginecomastia no son frecuentes pero miren esta es una fotografía del mismo artículo y a mí me parece que aquí si está la verdadera utilidad de utilizar esa red hemostática en la ginecomastia este es un paciente que tiene un franco exceso de piel esta es una mama completamente femenina y sería para hacerle un procedimiento de resección cutánea y miren cómo logran una mama completamente masculina utilizando esa red hemostática que digamos redistribuye de alguna manera esa piel aunque pues también puede ser debido a las características elásticas y a la juventud del paciente y no sé a qué más cosas que sucedieron allí pero le doy el beneficio de la duda de que esa técnica de sutura externa fue la que redistribuyó todo eso les voy a mostrar este caso final para decirles que la resección intra-areolar como se las mostré que creo que es un aporte personal más la liposucción puede servir en casos extremos este es un un paciente que ya está ya no quiere tener más sus mamas grandes que usó así durante toda la vida por consumo de de estrógenos y progestágenos es un paciente masculino y aquí les voy a resumir brevemente la técnica operatoria repito que esto es un caso excepcional no es un paciente común normalmente son menos le realizamos infiltración tumescente y luego con esa canulita cortante pasamos a través de todo ese tejido fibroglandular y vamos retirando tejido adiposo la mama derecha este sí tiene la cabeza arriba la cabeza está acá la mama derecha ya está tratada vamos a tratar la mama izquierda miren que sale gran cantidad de tejido graso mil centímetros cúbicos vamos a hacer resección areolar directa y nos vamos entonces por esa técnica de tracción y de cortes escalonados como de cáscara de naranja miren la pinzita que es una pinza de rochester simplemente pequeñita y vamos cortando cortando algunos sectos tratando de preservar lo que más podamos de la vascularidad de la piel y sin resecarla donde no sea necesario y bien vamos retando por cortes escalonados y vamos retirando y a veces nos asombramos de la cantidad de tejidos que podamos retirar volvemos a palpar y decidimos si hay o no hay más nodulaciones hay más entonces vamos a seguir resecando miren cantidades monstruosas de tejido glandular un paciente masculino de paso les comento que todo esto siempre lo envío a patología aunque hay dudas de si tenga alguna utilidad por ahora no me ha salido ninguno encuentre un tumor incidentalmente en una ginecomastia pero podría llegar a ser sobra un poco de piel en cierre en jareta si le hago esta maniobra pues sobra muchísima piel pero estamos confiando en que en el posoperatorio esto vaya a solucionarse no había hematoma no hubo colección esto lo funcioné varias veces pensando que había hematoma miren como se va retrayendo y finalmente termina siendo un caso razonable en el que podríamos todavía pensar en moldear esto más para que sea más masculino pero recuerdan esa areola gigante que tenía recuerdan esa redundancia de tejidos este es un pecho que pasa por un pecho masculino en todos los casos que hicimos incluido este hubo una corrección que la mayoría de veces fue satisfactoria sin ginecomastia residual simétrica con cicatrices aceptables todas ubicadas dentro de la areola o en áreas diferentes a la unidad estética mamaria no se presentaron asimetrías no se domas hay un caso de hematoma que les voy a mostrar enseguida no hubo infecciones muy importante no hubo necrosis a pesar de lo agresivo de esa liposición no hubo necrosis las cicatrices nunca fueron extraareolares si muchos pacientes se quejan de falta de sensibilidad o trastornos de la sensibilidad miren lo dramático de este caso una mama prácticamente femenina y como se convierte en una mama masculina el paciente está echando mucho el pecho hacia atrás sin embargo el beneficio de la duda pues es un paciente que está bastante satisfecho con el resultado los hematomas son infrecuentes en 120 pacientes un hematoma menos del 1% y este se trató simplemente por drenaje en consulta retirando esos puntos de suturo este es el mismo paciente una vez se ha resuelto su hematoma miren que termina siendo un caso normal razonable esto es un caso de cirugía general miren cicatriz que lo es de aquí y le hicieron esas incisiones entonces obviamente cicatrices aparte que sigue teniendo ginecomastia no es una buena manera de hacer la manera como les mostré es una manera simple que permite una resección muy amplia del segundo hasta el séptimo espacio intercostal con muy pocas complicaciones permite algún grado de contracción cutánea no necesita drenaje y no se quedan cicatrices visibles quiero saludar y felicitar a David hola David y felicitarlo por su esfuerzo en la publicación de este capítulo número 82 el tratamiento de la ginecomastia en un libro de Nahai en donde ya va un poco más allá de ese concepto puramente receptivo que estamos hablando entonces está hablando de un concepto escultural y mire el tipo de marcación que hacen entonces definir muy bien una zona inframamaria horizontal definir muy bien una zona mamaria lateral en unas zonas que va a tener que aumentar tejidos para que esto tenga un aspecto menos femenino y más masculino logrando este tipo de resoluciones he tenido pacientes similares pacientes más del ámbito estético que reconstructivo en los que es muy importante tratar de definir aquí esta zona inframamaria a pesar de todo siguen siendo pacientes que hay gran cantidad de tejidos por retirar y finalmente terminan siendo pacientes con un resultado bastante razonable miren este concepto de unas zonas negativas y otras zonas en las que hay que aumentar y el concepto de injertar intra y retromuscular con grasa del paciente que supongo que no es grasa del área de la ginecomastia porque aquí estaríamos implantando células mamarias con potencial tumoral yo creo que debe ser grasa de otro lado y uno puede lograr este es un paciente mío este tipo de contornos es decir la areola más atrás del contorno del pectoral para poder tener un resultado razonable miren entonces como es el cambio efectivo acá y mirenlo acá es la misma línea es un cambio efectivo con retracción cutánea teniendo un paciente bastante satisfecho conclusión hacemos liposperiación bilateral resección por tracción en la mayoría de pacientes incisiones pequeñas muy similares a las de liposucción en algunos casos resecciones del areola y los resultados pues ya son los que les mostré a ustedes con pocas complicaciones una manera rápida y sencilla y sobre todo sin parafernalia yo pues personalmente no he utilizado ningún tipo de energía en estos pacientes para hacer la resección muchas gracias entonces para los jóvenes yo creo que están llamados ustedes a reclutar estos pacientes porque como cirujanos plásticos creo que somos los que mejor podemos hacer el tratamiento de la ginecomastia de la ginecomastia de la ginecomastia de la ginecomastia